Arrancó 5 y media, 6 de la tarde y estuvo lloviendo como hasta las 4 de la mañana, no paraba de llover. Y bueno, han llovido alrededor de 185 milímetros, se nos llenaba el vaso medidor, así que teníamos que estar vaciándolo, pero podía ver un registro porque no esperábamos tanto. Y bueno, estuvimos en dos calles del lado de la sierra que estaban anegadas porque directamente no se podía transitar, se metía agua a las casas, no se podía ir con vehículos porque más agua entraba y del otro lado del río también tuvimos dos calles que estaban anegadas, igual que la de la ruta. ¿Cuántos evacuados hubo? Hubo 60 evacuados, de los cuales 35 eran niños. No tuvimos lesionados, salvo gente que lamentablemente les ha llevado el vehículo sobre la ruta, la correntada, y bueno, un poco de crisis de nervios que han tenido y bueno, todo lo de la situación. Hubo una tormenta fuertísima que vino, que uno pensaba que era una nube, una nube sin importancia, y sin embargo vino así y fue espantos, vos estás viendo lo que fue. ¿Entró dentro de tu casa? Claro, dentro de ahí, por acá, y empezó a todas las piezas. Te da no sé qué, que te pase esto. No son mucho de valor, pero bueno. Nosotros vivimos en la boca del río, está a dos kilómetros del pueblo, y está el arroyo a través de casa. Y bueno, empezó a bajar agua de las chacras y se juntó con el arroyo. Las casas quedaron entre medio del agua. Y bueno, tuvimos que agarrar los chicos, nos fuimos a un galpón, que hay cerca, de Cantero San Agustín, y después nos fueron a buscar. De los 60 años que tengo, es la primera vez que veo esto, muy, muy grave. Con su familia se tuvo que venir a la escuela. Bueno, pero ¿dónde quedó? Esto sí quiero. ¿Eh? Pero no importa, ya estamos. ¿Están todos bien? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, te escucho. Los que hemos perdido casi todos. Gracias.